Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va y no vuelve más Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más Hay cosas que yo no entiendo porque es que algunas personas Tomándolo serían bromas, mintiendo días en un cuento Si hablas de edad se quitan los años, unos que dicen que no están sordo Uno que oye pero está sordo y todo es un puro engaño Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más El caso de mi compadre es un tema un poco extraño Siendo yo mucho más joven, ahora le llevo seis años Y le aconsejo que saque cuenta que su problema no es grave Porque al final todo el mundo sabe que tiene lo que aparenta Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Cada cual viviendo su intriga y si la suerte llega y te mira Si te duermes se te va, se te va, se te va, se te va y no vuelve más El violinista que es corto y quiere bajar de peso Dice que lleva por eso estrictamente una dieta Dieta que incluye jamón y queso, los huevos fritos, muchas galletas Pusco de pollo, bistec de puerco, frijol y pan con croqueta Mi cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Quien ha vivido en la vida, sin decir una mentira Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Pedro Calvo está en sesenta y dice lo que aparenta Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Ten cuidado, te pase como a Pinocho, como dice el cuento, su nariz estira Que cosa tiene la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Me parece ser yo que voy a mentir ahora, no me gusta mi guaguira Quien ha vivido en la vida, tanto cuerpo y tanta mentira Mentiroso soy yo, mentiroso pío leyva Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Si yo sigo, sígueme, si me paro empújame Oye nene, si me paro empújame, oye nene, calla tú, calla tú Si no sigues a este negro, que tienes de mí un guache Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Mira que yo soy el hijo lindo de legua, y el camino te abriré Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Que yo te lo mostraré Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Y como dice el mambo, es que tú quieres que pare No, es que tú quieres que siga Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Ay, mira negra, no me digas que no quieres guarchar ahora Si mi canto es para usted Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Si no quieres nada, tomamos chocolate y un té caliente En casa de mamá y ne Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Pupi, pupi, muchas gracias por confiar en mí Siempre lo recordaré Si yo sigo, sígueme, oye mamá, si me paro empújame Que yo no me detendré